Y a la del desempleo sumemos ahora la preocupación por el precio de la carne. El mercado de este producto en el país ha presentado en los últimos meses altibajos que afectan el bolsillo de los colombianos. Poco a poco la carne de res va bajando a su precio habitual, mientras que por el contrario la de cerdo tiende al alza. Una situación que prende alarmas entre los consumidores y se tiene en cuenta que el segundo semestre del año es el de mayor consumo de este alimento. Paola Molina, ¿a qué se atribuye el incremento en el precio de la carne de cerdo? Buenas tardes. Muy buenas tardes Carlos Ignacio y televidentes. Según los comerciantes de la Plaza Minorista, este precio se debe al bajo peso de los cerdos, producto del paro camionero. Ya pasó un mes y diez días desde que finalizó el paro camionero y según parece aún causa estragos. El mercado del cerdo lo podía mover cualquier granja, ya no. A raíz de la crisis que hubo con el paro, muchos pequeños porcicultores se fueron a quiebra. Para otros el incremento del precio no se debió al peso. Eso sí, están de acuerdo en que son menos los productores de cerdo y la proteína no es suficiente para la demanda. Del 2015 y ahora 2016 hubo el precio del cerdo a 3.800. Los porcicultores perdimos mucha plata y de hecho reitero, muchos decidieron cerrar sus granjas, acabar con la porcicultura. De ahí que hoy haya una cierta escasez de la carne de cerdo. Los comerciantes de la plaza minorista se unen para regular los precios y afectar lo menos posible la canasta básica familiar. La carne de cerdo ha subido en un 10%. Primero fue el incremento en los precios de la carne de res. Ahora que se estabiliza la de cerdo tiende al alza, un tema que sin duda afecta los precios de la canasta básica familiar. Según la feria de ganado, la carne de res subió su precio en un 22% a comparación de agosto del año pasado. El precio de 5.500 promedio de julio baja a 4.673. Y si se toma referente agosto contra agosto, ya el crecimiento ha bajado al 22%. En este momento se registran precios de la carne de res y cerdo entre un 10% y un 20% más elevados. Sin embargo, ambos tienden a estabilizarse en los próximos días. Muchos porcicultores lo están haciendo aprovechando que el precio está alto, están sacando cerdos de bajo peso. Pero nosotros esperamos que en un momento determinado, en 20 días, un mes, esto va a llegar al punto de equilibrio. Inclusive, nosotros como productores no nos interesa que el precio de la carne de cerdo suba. Según la central ganadera, la producción de carne porcina en Antioquia representa el 50% del país. Asimismo, es el departamento que más consume este tipo de carne. Usualmente los colombianos consumen más carne de cerdo durante este segundo semestre del año. En este momento, esta carne se puede encontrar entre 1.000 y 1.500 más costosa. Esta es la información que revisamos por el momento desde la Feria de Ganados. Pero ustedes tienen más en la 13 Noticias, cubrimiento total.